Buenos días con todos ustedes, hoy en el curso de Historia Universal tocaremos el tema de la cultura fenicia, para ello pido que me siga en esta gran aventura. Iniciamos, los fenicios se desarrollan entre 3000 a 146 antes de nuestra era, se le considera la región de las palmeras porque en ese lugar hubo gran cantidad de árboles que sirvieron para la construcción de sus naves. Ubicación, se encuentra en el Asia Menor, actual país de Líbano, limitando con el país de Siria, cuyo capital principal fue la ciudad de Beirut. También diremos que dentro de sus territorios existía un río denominado Orontes, otra cosa que debemos tener en cuenta que viene a ser que los fenicios y los hebreos tenían rasgos particulares, ya que estas pertenecen a la raza semita. Como pueden observar en nuestra imagen, la parte que está sobresalida en cuanto a los dibujos, venía a ser todos los territorios que la cultura fenicia había conquistado. Y los puntos negros venían a ser las colonias, que cosa vienen a ser colonias, lugares de dominio de parte de los fenicios, que lo utilizaban mayormente para los comercios. Y las flechas rojas indicarían todo el transcurso de la navegación, es decir, las rutas comerciales que realizó en todo el mar Mediterráneo. Ojo, podemos decir que los fenicios fueron grandes navegantes quienes mayormente dominaron el mar Mediterráneo. En cuanto a los periodos, estos se dividen en cuatro, uno conocido como Biblos, el segundo conocido como Sidón, el tercero conocido como Tiro y por último tenemos a los Cártagos. Los Biblos, vienen a ser los primeros pobladores quienes van a situarse en la parte sureste del mar Mediterráneo, llegando a expandirse comercialmente con Egipto y la isla de Creta. Ya que en sus tierras había mayor cantidad de madera, este lo comercializaba con estas culturas. Sidón, la cultura de Sidón se iniciaría cuando el comercio empezó a tener mayor influencia, dándose así la mayor extensión territorial llegando hasta la ciudad de Sidón. Donde este pueblo se le consideraba como el lugar pesquero más importante aquel entonces. El comercio empezó a masificarse, ya no era simplemente con la cultura Egipto ni la isla de Creta. Acá se unen las islas de Chipre, las islas de Rodas, Comet, etc. Donde al finalizar este periodo, llegaría a través de la invasión de los filisteos. ¿Quién es los Sidón? Iniciaría emigración a otro lugar conocido como Tiro. Es acá donde el comercio se hace más importante en los fenicios. Llegando incluso a comercializar en los puertos de España, llegando hasta Cádiz y hasta Francia, hasta la ciudad de Marsella. Pero luego van a ser invadidos por los Asirios, al mando del rey Sanat-Queripo. Esto obligaría que se trasladen de ubicación, yéndose hasta la parte norte de África, donde estaban situados los Cártagos. Los Cártagos se ubican en la ciudad de Túnez, que se encuentra al norte de África. Diremos que ésta viene a ser el periodo de su máxima expansión territorial. Éstas tendrían como objetivo la expansión por todas las costas del mar Mediterráneo. Y aquel entonces estaba sobresaliendo también la cultura romana, y ésta le va a querer invadir a Roma. Pero, lastimosamente, pierde en las guerras púnicas, haciendo que Roma se vuelva una gran potencia, y Cártago empieza a ser sumisa ante Roma. Así se darían los cuatro periodos de esta cultura. Entramos a la organización económica. Diremos en cuanto a la organización económica, fueron los más grandes comerciantes y navegantes de la antigüedad, instalando factorías y colonias por todo el Mediterráneo, creando un comercio internacional. ¿Está bien? Por lo tanto, diremos que la cultura fenicia venía a ser considerada como talasocrático. ¿A qué se le llama talasocrático, profesor? Al dominio marítimo. Diremos también, sus embarcaciones fueron construidas de madera de cedro, que facilitó el dominio del mar a través de la práctica del comercio. Llegaron hasta la costa de África y Gran Bretaña. Comercializaron cristal, marfil, aceite, tejidos, esclavos, etc. Diremos, entre ellas, se van a dar las factorías. ¿Qué cosa vienen a ser las factorías, profesor? Venían a ser un lugar de depósito o almacenes que se ubicaban en las grandes ciudades metropolitanas. ¿Está bien? Luego también vamos a ver lo que vienen a ser concepciones. ¿Qué cosa vienen a ser las concepciones, profesor? Venían a ser barrios dentro de las grandes ciudades extranjeras. Que los fenicios conseguían con una autorización de gobernantes para ejercitar su actividad comercial. Es decir, las concepciones venían a ser, eran lugares de comercio en distintos puntos del mar Mediterráneo. Esas eran concepciones. Luego también tenemos las colonias. Las colonias ya venían a ser tierras posicionadas por los fenicios. Eran parte de su territorio. Profesor, ¿qué diferencia entre concepciones y colonias? Las concepciones venían a ser un acuerdo que habían hecho con un rey, con un gobernador, para que éste se situara y practique su comercio. En cambio, las colonias ya venían a ser parte de los fenicios, parte de sus territorios. La organización política. Estuvieron al mando de un rey elegido entre la clase oligárquica. Es decir, entre los grandes comerciantes quienes habían acumulado gran riqueza, éstos simplemente podían buscar su autoridad. Y era talasocrático. ¿En qué consistía? En el dominio del mar. Si el sujeto tenía mayor posición del mar a través de sus embarcaciones, a través de su comercio, a través de sus riquezas comerciales, éste simplemente se le ubicaba en la cúspide de la clase social y política. Diremos también eran clasistas. Hubo distinción de clases sociales. Iniciamos con la cúspide de nuestra pirámide de clases sociales y política. Lo encontramos al rey, quien venía a ser la máxima autoridad, quien podía declarar la guerra y firmar la paz. Creaba normas para el pueblo, leyes para el pueblo. Diremos también, seguido por los sacerdotes. Los sacerdotes estaban encargados de los cultos religiosos. Entre ellas, podemos decir, sacrificios a su gran dios, Bal, o Balit, también de la luna. A continuación, tenemos a la casta guerrera, militar, quien se encargaba de la protección de sus territorios del rey. Y como cuarto, a los comerciantes. Los grandes comerciantes, quienes habían amasado grandes riquezas por la venta de bienes y esclavos. Esto ocasionaría que se encuentre por encima del pueblo. El pueblo, sin embargo, estaba conformado por artesanos, pastores, agricultores. Y como último, de nuestra clase social, tenemos a los esclavos. Quien venía a ser prisioneros de guerra, o también se podía conseguir a través de la comercialización. En cuanto a los grandes aportes culturales, tenemos, en cuanto a la navegación. La industria naval, se crearon grandes barcos y diferentes, sobresaliendo el trirreme. ¿Por qué se le conoce el trirreme, profesor? Como pueden observar en el lado derecho, ese viene a ser un trirreme, que tenía tres pisos. ¿Está bien? Y cada piso tenía personas que se encargaban del rey. Esto facilitaría la rapidez de su navegación. También se crearon cartas de navegación. Estos considerados como periplos. Utilizaron sistemas de orientación para la navegación, como estrellas. Aquel entonces, las constelaciones servían demasiado a un navegante para ubicarse por el este, oeste, sur, norte. Otro de los aportes culturales más sobresalientes, viene a ser la escritura. ¿Quién conoció el alfabeto fónico de 22 consonantes? No conocieron los vocales, lastimosamente. Pero, algunos historiadores dicen que este viene a ser de origen egipcio. ¿Ya? Es una copia. Por como ellos comercializaban con Egipto, este simplemente le entregó las fechas de su entrega comercial. Gracias a ellas, ellos pudieron asimilarlo a su cultura. ¿Religión? En cuanto a la religión, diremos que eran politeístas. Pero, entre todos esos dioses que ellos adoraron, sobresalieron dos. Que viene a ser Bal, el sanguinario, quien siempre se hacía sacrificios humanos. Y también, tributos o sacrificios de productos. Balit, la diosa de la luna, la fertilidad y la vegetación. Otros aportes culturales, tenemos la letra de cambio. Es decir, en el comercio no había monedas. Utilizaron la letra de cambio para poder comercializar. ¿En qué consistía la letra de cambio? Venía a ser una firma que ellos daban con su palabra de pagarles todo lo que habían conseguido aquel entonces, lo que se habían prestado. Diremos, también surgen los primeros talleres para la construcción en madera. Por lo tanto, diremos, se practicó la silografía. ¿Qué viene a ser silografía? El tallado en madera. Crearon grandes empresas. Bueno, esto en cuanto a la cultura fenicea. Nos vemos. Cuídense.